antes que nada muchas gracias por aceptar la entrevista me puedes comentar cuánto tiempo tienes viviendo en esta casa tenemos como 15 años viviendo aquí qué sucesos te han ocurrido pues hace más cercano dormida me bajé como amé unas dos tres de la mañana y a la hora de subir a mi cuarto a ver a los niños escuché este que dijeron mi nombre este valeria pero pues yo dije bueno a lo mejor fue a lo omití y me fui directamente a mi cuarto y después el segundo suceso fue también en el mismo pasillo hacia el cuarto sentí muy claro también como a las 4 de la mañana que me levanté como si alguien se hubiera sentado en el sillón tenemos un sillón azul en el cuarto de arriba sentí como que alguien se sentó en la esquina trate como de ignorarlo y me metí al cuarto pero pues cuando me quise regresar al cuarto sentí que se levantó como se levanta como el sillón antes de eso que más antes de eso pues mi hijo que siento que es como más sensible regularmente nos quedamos solos a mis hijos y yo entonces escucho pues me dice mamá el monstruo allá afuera entonces pues puedo cerrar la puerta y yo si adelante entonces ya cierra su puerta ya se siente más tranquilo pero si me apunto mucho de mamá ya está el monstruo y señor y así y yo no no hay nada hijo no hay nada si entonces cuando se queda arriba pues solo llora y corre a buscar mamá donde estás pero pues siento yo que es como que es más sensible te ha descrito como es como es la última como que se enfocó como a tenemos como un muro lleno de fotos ajá y me dijo mamá y él quién es y entonces yo pensé que se enfocaba como alguna foto en particular y yo mira es tu prima Sophie y tu tío Juan Ferro ah no 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 él pero entonces no sé si es un señor y pues obviamente por ejemplo la voz que yo escuché cuando subí era también de un señor y que me dijo clarito mi nombre ¿hay alguna razón por la que ustedes crean que esté esta persona aquí? hace muchos años atrás eran como unos 10 años tuvimos como varios sucesos aquí en la casa entonces pensamos que se quedaron ciertas como energías o algo este yo me enfermé entonces este pues mi mamá sabe más la historia yo la verdad es que quedé o sea estuve como dos meses que no supe nada de mí cuéntenos cuánto tiene usted viviendo aquí tenemos cerca de 15 años 15 años ok y en esos 15 años que que ha sucedido así como suceso paranormal acá mi hija tuvo un novio que que su familia era de Michoacán ajá entonces este o ya como a los dos años más o menos pues como que se veía como que mucho se quería casar y todo ese rollo y la mamá se dejó venir de Michoacán pienso que para conocerla la invitó al centro de donde hay caminando y todo y dice que le recompró el señor un pastelito y se lo regaló y se lo comió y le quería dar al muchacho y le dijo no 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 es para ti el pastelito dice que le dio como dos mordidas ya como los pocos días y de repente se empezó a convulsionar salió al suelo ya vamos al hospital y no no tenía nada y ahí empezó como a a ver cosas raras por ejemplo en ti que te decía ay tienes el pie arriba y la cabeza abajo o como que estás al revés o cosas así muy raras y dijimos que raro está esto y ya la empezamos a pues como a tratar o sea a decir pues que es lo que trae y empezamos a llevarla con un médico un psiquiatra y dijo no pues no tiene nada van a hacer unos estudios de la cabeza y le damos unos estudios no pues nada está perfectamente bien pero ya para eso ya empezó con cosas raras es decir que de la noche a la mañana se agarraba y decía no no me jale no me jale me están enterrando me están enterrando no 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 y se hacía como que se quería como que se quería salir y luego se veía en el espejo y decía ¿por qué tengo? ¿por qué? parece una calavera y dice tú no y luego se veía en el espejo y digo ¿por qué me veo como una calavera? tengo huesos de calaveras estoy como una calavera y o sea así un gran de cosas que estaban abajo de la tierra que las estaban enterrando que le echaban tierra este cosas así pero ya nos empezaron a decir no no es enfermedad algo le dieron en el pastelito claro entonces lo llevamos con una señora que hace oraciones se llama y le empezó a tratar le dijo no lo que pasa es que te hicieron esa señora te hizo un daño o sea no te quería para su hijo y te dio eso a comer y se me chocan hay mucha gente que hace ese daño y un día no dijo ven todos tus tumoretes que traigo aquí vino la señora y me empezó según eso entre ellos entre los sueños se empiezan a agarrar ¿verdad? ajá dijo y me agarró a patadas me lastimó me mordió me golpeó dijo todo esto me lo hizo ella le regaló un cristo le dijo este cristo lo voy a tener mientras que estés este en atención y ella la estuvo ayudando sacando sacando después este nos dijeron de un sacerdote que vino que estaba en tonalá y la llevamos y como le hizo la última curación y ya pero para eso o sea ya estaba bien pero ya se tardó ya como unos como un mes empezó a recuperarse poco a poco poco a poco pero luego teníamos una mala suerte tenía novios y los novios la cortaban o sea entraba a trabajar y la corrían bien rápido o sea como que tuvo una racha como unos dos años así de que o sea nadie se le puede acercar porque los novios corrían no sé qué veían los novios corrían el trabajo la corrían o sea un tonal de cosas así media raras dijimos no pues supone que ya está bien un amigo que vino dijo ay dijo ahí arriba dijo hasta ver porque tengo un tercer piso dijo mero arriba hay cosas hay cosas raras dijo necesitamos que la limpien pero nosotros nunca la limpiamos nomás echábamos agua bendita y cosas así y una vez perdimos un sirio pero hasta ahí y ya de ahí como que un tiempo nos damos mucho miedo ir hasta arriba el cuarto no tiene nada pero nos da mucho miedo ir hasta arriba apenas hace poco empezamos como ya a querer subir cosas de despensa y cosas ahí arriba o sea había lugares donde nos provocaban miedo después de años claro y pues el otro día una prima de mi de mi yerno me dijo oye dijo no te quiero asustar pero traes una persona arriba pero me asustó dije ay no como está eso dijo no se si quieres hacer algo dijo tu casa no está limpia el día de hoy nos encontramos en una casa habitación donde la familia nos comenta ha sido atacada por algunos sucesos paranormales al parecer la casa es muy grande por lo que vamos a empezar yo creo de arriba hacia abajo a recorrerla vamos a ir poco a poco ¿viste? ¿viste? como si alguien estuviera respirando aquí mira incluso cuando una una casa está enferma dentro de sus paredes nos marcan las áreas complicadas a ver ¿se vio alguien cruzar para acá? de hecho la cámara captó el movimiento acá ¿verdad? sí mira mira es aquí ve ya empecé con los escalofros ahí acabo de ver alguien ahí a su mano bueno soy yo como un cajido un cajido ¿verdad? sí no hay aquí hay más cosas ¿eh? no nada más es una entidad y está fuerte mira nomás me acerco aquí y ve los escalofríos y aparte es el cuarto de los niños y parece ser el que está más pesado esto guau ¿qué es eso? esa grieta uy cuidado es que vi aquí algo pequeño que se asomó y siento la energía mira es aquí si hay algo fuerte ya se movió vente es como estuviera un poco jugando alrededor no aquí aquí no lo siento es que se ha cansado a grabar bueno sí lo oí lo oí muy fuerte el tejido no 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 lo siento en esta habitación creo que la habitación más pesada va a ser ahí por atrás ahí mira otra vez está como jugando con nosotros de hecho tengo así de que o sea la cámara tiene todo el foco ahí ¿sabes? está raro y una luz ahí arriba no sé si se alcanzó a captar tal vez porque la cámara así literalmente tiene el foco ahí ¿sabes? pero me acerco aquí es la recámara que me jala es como la que tiene más actividad sí y es alto está todo vestido de negro yo siento como que les dejaron algo que lo está arraigando aquí me asustó el muñeco se ve súper tétrico que pille los ojos está muy tétrico como si lo hubieran acomodado para observar lo que no veo es por dónde se sube al al tercer hizo ¿viste? sí que fue eso ¿viste? sí que fue eso como si hubiera un gato aquí adentro sí lo escuchó muy muy gracias 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 No, 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 no. No, 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 no. Aquí es simplemente la azotea. No habría un porqué. Sí, un perilleno. El área más fuerte donde está el portal de esto es en el cuarto de los niños. Mira, 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 mira. Vamos a volver a ver si podemos hacer contacto. Creo que sería, mira, ahorita acabo de ver otra vez alguien que se asoma por la ventana y estamos en un segundo piso, lo cual es imposible que alguien pudiera asomarse por ahí. Mira, la imagen que es. Mira, otro espejo. Vamos. Yo creo que sí es importante subir la tabla a este espacio para ver qué es lo que quiere el espíritu. Es que son dos. Es el Señor y es algo que parece un niño o una niña. Y creo que de menos en audio alcanzamos a grabar a los dos. Mira, 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 mira. Se está moviendo ahí. Lo veo como un ojo ahí. Grande. No sé si se alcance a, es que por la luz no sé si tanto se puede alcanzar a captar. Pero hay movimiento ahí atrás. Como en la ventana. Claramente se ve ya como un ojo. No me gusta la presencia que parece ser de niño. Siento que conlleva otra cosa. No lo siento como un espíritu. Me da la impresión como si los hubieran mandado espiar, como si los quisieran tener vigilados por alguna razón. No, no se te asemeja mucho a la pelucha. Creo que es importante que si hagamos un trabajo fuerte de liberación, vamos por lo que necesitamos para empezar. Esencialmente se me gustó a tomar. Siento aquí. Amén. 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 Vamos a empezar el trabajo de liberación. Elí, Elí, por el poder que Dios ha concedido, Señor, que sean tus manos y no las mías. Están escuchando voces. Que limpien y liberen este lugar de todo mal y de todo daño que se haya hecho. Bendícelos en su caminar y llénalos de luz. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo y por el poder, maldición, sellos, control mental, diamética, transacción mental, cualquier cosa que haya sido hecha por cualquier persona, viva o muerta, en el pasado, en el presente, o en el futuro, voluntariamente, sobre su ser físico, material o espiritual, regresándolo a la persona que lo ha mandado, no para hacerle daño, sino para que se dé cuenta de que estás protegido por la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mandamos a la Eucaristía y a todas las Eucaristías que se celebran en todo el mundo en este momento. Amén. Vénganos Señor tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todos los males. Amén. Que eres su custodio, por especial favor de Dios para con ellos. Cuídalos, dígnalos, amparalos, ilumínalos, ira, lujuria, alcoholismo, maleficio, maldición, sellos, control mental, tianética, transacción mental, vudú, puru, espiritismo, ocultismo, espiritualismo, venganza del oculto, cualquier cosa que haya sido hecha por cualquier persona vivo o muerta, no para hacerle daño, sino para que se dé cuenta de que estás protegido por la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo, que ha adaptado y amordazado tu espíritu ajeno. Con el poder que Dios me ha concedido Señor, que sean tus manos y no las mías, las que limpien y liberen a esta persona y a esta casa de todo mal y de todo daño que se les haya hecho. Bendícelos en su caminar y llánalo de luz. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y quiten todo mal y todo daño que se haya hecho. Es importante tomar el humo y el humo, porque a veces ahí salen rostros. No se seguirá. Venganza del oculto. Cualquier cosa que haya sido hecha por cualquier persona, viva o muerta, en el pasado, en el presente o en el futuro. O el humo. Oíste, ¿qué fue eso? Lo hago de una mujer. Oíste, abrió una puerta. Voluntaria e involuntariamente. Sobre tu ser es la niña. Físico, material, espiritual. Regresándolo a la persona que lo ha mandado. No para hacerle daño, sino para que se dé cuenta de que estás protegido por la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento. Amén. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su preciosísima sangre, yo corto y destruyo todo hechizo, soberbia, ira, lujuria, alcoholismo, maleficio, maldición, sellos, control mental, maldianética, transacción mental, vudú, gurú, espiritismo, ocultismo, espiritualismo, venganza del oculto. Cualquier cosa que haya sido hecha por cualquier persona, vivo o muerta en el pasado, en el presente o en el futuro. Voluntaria e involuntariamente sobre su ser físico, material o espiritual. Regresándolo a la persona que lo ha mandado. No para hacerle daño, sino para que se dé cuenta de que estás protegido por la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. En todo el mundo. En este momento. Amén. Por el poder que Dios me ha concedido, Señor, que sean tus manos y no las mías, las que limpien y liberen este lugar de todo mal y de todo daño que se haya hecho. El mal regresa al mal 70 veces 7. El mal regresa al mal 70 veces 7. El mal regresa al mal 70 veces 7. En el nombre de Cristo y la presencia de San Miguel Arcángel. Lleve, limpia, libere este lugar. Libera, libera, libera los. Nosotros. Hacia arriba. Testar. Tortenca. Arnimes. Neg med a Door. Pierna. Betten. Volta a sleep. Lleve, limpia, 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 miserable, limpia, runtia, roof. Cabe la presencia del lugar. Pierna. Arnimes. Lleve,chez,riminese, bendita,초, limpia, wickedness, Se haceiera un par con 130 deỗ. ¡Gracias! Con esto terminamos la investigación del día de hoy.